El príncipe rojo Estamos en paz. Al príncipe rojo no le gustan las doncellas y a mí no me gustan los príncipes azules. Sólo él tiene las llaves de mi casa, de mi despensa y de mis piernas. Sólo yo tengo licencia para tocarlo, para cuidar de su halcón y subirme a su caballo el de las grines de fuego. Porque él me conoce como ningún hombre ha conocido a ninguna mujer y es mi beso y su crimen el alba de nuestras noches.